Un día me viste llorar, me quisiste consolar Diciéndome no llores, que no se debe llorar Por un amor que se va a buscar otros amores Quise darte la razón, pero nunca el corazón Que aún sigue enamorado, y hoy que te han abandonado Que también te veo llorando, yo no impediré que llores Puedes llorar, que llorando se consuela Puedes llorar, hasta disipar tus penas Si me das tu corazón, y te olvidas de ese amor Yo me olvidaré del mío Curaremos las heridas, y uniremos nuestras vidas En un solo destino Curaremos las heridas, y uniremos nuestras vidas En un solo destino Ay, 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 mamacita Puedes llorar, que llorando se consuela Puedes llorar, puedes llorar, hasta disipar tus penas Si me das tu corazón, y te olvidas Si me das tu corazón, y te olvidas de ese amor Yo me olvidaré del mío Curaremos las heridas, y uniremos nuestras vidas En un solo destino En un solo destino En un solo destino En un solo destino En un solo destino